Y no voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a faltar mi sentimiento Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Sé lo que vos quieras que yo sea ¡Tengo hambre! No tengo mujeres amigas Espero de pensar en una señora Estamos acá con los nenes, ¿viste? Sí, ya lo sé Melanie La mamá de Brandon Ah, veo que soy toda una celebridad acá en el jardín, ¿eh? Me estás quedando linda Ay, gracias, mi vida No estás bien Trini se murió ¿Estás llorando? Me entra una vasurita en el ojo ¿Y en el otro? Yo no voy a tener otro hijo, ¿sabés por qué? Porque no quiero tener otro hijo Rob, ¿vos te sacaste el libro? ¿Vos querés tener un hijo? Sí Yo te lo hago Me enamoré Vos y mi mamá se van a separar, ¿no? No, no, no me voy, no Quiero que te vayas vos al fondo ¿Yo? No va a volver nunca más tu papá Es mentiro ¿Vos estás enamorada de otro tipo? Confirmado, Chori Yo, Corneta Te dejo al Johnny Nadie lo va a cuidar mejor que vos Su papá ¿Yo voy a quedar a vivir con vos por siempre? Oh, no, 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 no ¡Sorpresa! No tenés tío ¿Y dónde se nos casamos? Así que esta es la nena que te hace humedecer los ojitos Pero qué situación tan rara, ¿eh? Muy desubicado de tu parte ¿Quién dirigirá a Votuta acá adentro? ¿Vos o tu cera? ¡Ah, ya! Vale Planificación de embarazo Cuando me quise acordar Se había ido con otra mujer Con vos ¿Sabes qué problema tengo? Un padre como vos ¡La puerta! ¡Basta! Mañana sin falta me habla, Vene Ey, papá ¿Qué es eso? Es la novia de tu abuelo Dejate de joder con eso Está tremenda la abuela ¿Por vos tengo estos ojos Esta forma de mirar Esta poca paciencia Cuando yo sea grande Y te vas a pelear conmigo Y no me vayas a ver Vos y yo No nos vamos a pelear Nunca ¿Estás llorando? ¿Ah? ¿Estás llorando? No No logro terminar El piano de la abuela Y dos hermanos más Que son los que me guían Cuando empiezo a derrapar Te quiero Y lo voy a gritar A los cuatro vientos Ya no voy a ocultar Mis sentimientos Hoy no pienso esperar Que pases Ni un minuto más Para que sepas ¿Qué me siento? Te quiero Y lo voy a gritar A los cuatro vientos Ya no voy a ocultar Mis sentimientos Hoy no pienso esperar Que pases Ni un minuto más Para que sepas Lo que siento